Bueno, un inicio, un inicio diferente, espera, dejemos cantar a Sobra Flow un poco Este trío de locos, de Mollet del Vallés y su rap bastardo Normalmente lo mezclan, o bueno, antes lo mezclaban un poco con rock, ahora es un poco más drum and bass Nos hemos metido en un pedazo de Rave Rafa que nos quita el sentido Joder, ya ves, ya ves, vaya sonidazo, ¿no? Sí, 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 empieza mis rollos del rock ahí, pues, con buena música ¿Qué te ha pasado que no estás aquí cantándonos en directo? Pues nada, que ha venido un colega de Australia que llevaba un puño de tiempo, bueno, no es de Australia él Pero que era un colega mío de la universidad de toda la vida Y nada, ha vuelto y tal, y hoy era el único día que nos podíamos reunir todos Y ha sido un poco improvisado, así que mira, me pillas en alta fulla, tío Bueno, 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 me has dejado plantado una vez, a la tercera ya no vienen más, ¿eh? No, me han dejado plantado Bueno, también, dile a la gente que todavía no te conozca Que se una por primera vez a mis reyes del rock ¿Quién es Rafa Olmo, el cantante del Greco? Pues nada, soy un tío del Greco, del barrio de reyes del Greco, del 43205 Y nada, hago canciones, pues nada, desde una perspectiva bastante recisa y concreta Que al final siempre es la mía Y bueno, mi actual propuesta musical es la de hombre orquesta Una especie de hombre orquesta en el que todo lo que se escucha lo estoy fabricando en directo Así que un poco es esa One Man Band Es Rafa Olmo Y este nuevo tema, pues que habla de Barcelona De Barcelona moderna, de la Barcelona moderneta De la Barcelona hipster Y de Lumpen barcelonés Todo en conjunto, ¿no? Yendo desde Sarriá hasta el Raval Exactamente Y has lanzado un videoclip que salió ayer Bueno, oye, que esta canción irá como bonus track de un disco tuyo próximo Que lo vas a grabar gracias a un concierto A un concierto participando en un concurso que ganaste en Andorra Exactamente, sí, sí, sí Como el tema ya estaba grabado Como el tema ya estaba grabado Pues ahora que ha salido la opción de grabar un disco Pues nada, lo voy a sumar a ese posible disco que salga Y nada, ya estoy acabando de definir fechas y cositas Para entrar a grabar Bueno, y lo grabarás de la misma forma En directo en el estudio Como pues todo lo que has hecho hasta ahora No lo sabes Todavía no lo tengo claro No lo tengo claro Tengo que acabar de pensar bien los temas como tienen que quedar Y esa es un poco la idea Bueno, pues estaremos expectantes Pero oye, meteros ya en su canal Bueno, en todas las plataformas está Pero bueno, está en su canal de YouTube Del Cantante del Greco La gente pues también se puede suscribir Como al de Mi rollo es el rock Que no hemos presentado bien el programa Silvia Estamos los lunes aquí en Tarragona Radio Bueno, estamos estando ahora mismo A las 8 y 7 minutos de la tarde Rafa, esto se repone Que tú eso no lo sabías ¿Cuándo se repone, Silvia? Dime usted ¿Qué día reponemos? Pues reponemos lo más seguro que de cara al fin de semana El fin de semana El sábado a las 6 de la tarde Es que están liándome a la Silvia Están liándome Pep, buena tarda Está liándome el Pep El Pep te está contando cosas de jazz Entre otras historias varias Muchas historias Y bueno, siguiendo con la FM No te vamos a decir todas las emisoras En las cuales volvemos a sonar Pero sí una Vamos a ir desgranándolas a lo largo de todo el programa El programa suena en diferido En redifusión En rock invierzo Fíjate tú En ponferrada Volvemos a sonar, Rafa Joder, qué guay Y además en la FM El 96.1 de la FM En rock invierzo Los miércoles a las 6 de la tarde Y en reposición los sábados a las 7 de la tarde también Y también en la web rockinvierzo.com Donde suena ya este tema que vas a presentar tú mismo Y que ponemos ahora mismo en Mi Rollo es el rock Pues imagino que será Barcelona, ¿verdad? Hombre, claro No vamos a poner Si es la nueva que salió ayer Pues no vamos a poner Una desde el disco amarillo Que tampoco estaría mal Porque... Claro Pues nada Para el deleite de sus oídos Y el picor de algunos cuerpos de seguridad del Estado Eso es B.C.N. Rafa, un beso Un besito ¡Gracias!